Muchas gracias, queridos compatriotas de Guarango. Les traigo el saludo del gobierno, el mío, y también les traigo el saludo de Nadine, que iba a venir pero por razones de trabajo, ha tenido que quedarse. Está trabajando duro, a pesar de todas las críticas, toda la campaña, sigue trabajando duro porque somos un equipo. Y así tenemos que trabajar el país, somos una familia, y el Perú es una gran familia. Y tenemos que seguir avanzando. Y esta obra, que ya se ha hablado bastante de esta obra, ya la tienen ustedes, es una obra que va a dinamizar a Guarango y que permite la integración. Porque cuando yo he venido, en otras veces aquí, al puerto Ciruelo, he visto cómo movían a las reces, cómo les hacían cruzar las reces amarradas de la cabeza del bote. Cuando se cayeron después tres vehículos de la balsa. He visto todo esto, y he visto el sufrimiento. Así que con esto le resolvemos el problema. Y le digo al alcalde de San José de Lourdes, ¿dónde está el alcalde? Ustedes pudieron haber hecho, hubiéramos inaugurado hoy día el puente de San José de Lourdes, junto con el puente Ciruelo. Pero por razones X en la gestión anterior no se hizo. Yo le propongo que nos pongamos las pilas y la hagamos. Yo le voy a financiar, si usted se pone las pilas, para que tengan su puente. Pero que se pongan las pilas. ¿Ok? Muy bien. Y así entonces quiero también avanzar con ese puente para que San José de Lourdes también y las comunidades nativas que hoy día nos acompañan, algunos compatriotas, también se beneficien. Ese es el amor, el respeto que le tenemos a Cajamarca, que le tenemos a San Ignacio, a Jaén, provincias donde he trabajado. Yo, cuando he sido soldado, he estado en Namballe, he estado en San Ignacio y conozco porque antes, de Jaén hasta Namballe, eran más de 5 horas y era hasta tamborá, pero una carretera en malas condiciones y había que pasar como sea. Y hemos ido en la época del conflicto. Muchas veces, de ahí nomás la gente nos regalaba frutas a los soldaditos para que coman algo. Y hemos ido llevando nuestro material allá a Namballe. Y hoy día, Namballe es otra cosa. Hoy día ya tenemos el puente de integración, la carretera que llega hasta San Ignacio y esperamos inaugurarla y necesitamos que también los compatriotas que por ahí pasa la carretera y hoy día están pensando cuánta plata le pueden sacar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se pongan la mano al pecho, porque si no, vamos a tener que expropiarlas. No podemos pagar sobreprecios por carreteras. Esa carretera es de todos, no solamente el propietario. Así que tenemos que trabajar juntos para que esos pequeños tramos donde pasa por alguna chacra y ahora sí quieren cobrar sobreprecios. Eso no podemos aceptar. Pero también la gran obra para Cajamarca es su articulación vertical, longitudinal. Y Cajamarca es la región por la cual, por donde va a pasar la longitudinal de la sierra. Por lo tanto, ya lo ha dicho nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones, que la carretera partirá desde la frontera con el Ecuador en las balsas, sobre el río Canchis, el Pente Integración, pasando por Namballe, San Ignacio, Jaén. Se irá bajando por Cutervo y a Cutervo estamos trabajando con su alcalde para pavimentarle las carreteras que van por Chiple, La Capilla, Cutervo, y también la carretera que va por Cuica, Santo Tomás, Cutervo, para darle las dos vías para que la población cutervina también tenga salida a la interoceánica. Y seguiremos bajando por Chota, seguiremos bajando por los compatriotas de Bambamarca, Hualgayó, Cajamarca, seguiremos bajando por Cajabamba hasta llegar a integrarnos con la libertad. Eso es lo que queremos hacer, una integración longitudinal de Cajamarca. Y eso es lo que vamos a trabajar, porque tenemos que crear las oportunidades para desarrollar Cajamarca. Así también, en este gobierno decidimos invertir 5.000 millones de soles. Y quiero decirles que solamente en carreteras, en transportes y comunicaciones, ya estamos invirtiendo 4.450 millones de soles. Y lo que es política de saneamiento, agua y desagüe, estamos invirtiendo 475 millones de soles. Pistas y veredas, 200 millones de soles. Y eso sin contar programas sociales. Eso sin contar las otras áreas como salud. Es decir, a la fecha ya hay compromisos por más de 6.000 millones de soles para Cajamarca. Y vamos a seguir trabajando de la mano del pueblo de Cajamarquino para sacar adelante y romper la pobreza, que hoy día nos agobia a todos. Esto es una muestra, una obra que hoy día cambia la vida de un pueblo. Esa es una muestra de las tantas que tenemos que hacer. El hospital de Jaén. Ya le hemos dado la plata, ahora hay adicionales. Queremos que nos digan el gobierno regional para ayudarnos. Y si no pueden hacer lo que nos den la obra y nosotros la terminamos de una vez. Pero Jaén no se puede quedar sin hospital. Y lo mismo para el hospital de San Ignacio. Que nos resuelvan los problemas que tienen de carácter administrativo. Inmediatamente le damos, lo financiamos el proyecto. Que son aproximadamente 39 a 42 millones de soles. Aproximadamente. Pero necesitamos hacerlo rápido. Porque también hay muchas necesidades de hospital en otras partes del país. Así que necesitamos que lo hagan rápido porque yo no puedo demorar y tengo que ver dónde asigno los fondos. Así que ya estoy avisando que se pongan mosca los alcaldes porque si no tengo que llevar plata a otros lugares donde también la necesitan. Porque la plata es de todos los peruanos. Así que vamos a seguir trabajando las obras que hoy día hemos mostrado. La gran carretera de lo que es la fibra óptica en banda ancha que permitirá llevar internet a todas las 13 provincias cajamarquinas y a todas las capitales del distrito. Esa es otra supercarretera. Porque eso les permitirá a ustedes obtener información, negocios, etc. a través del internet. Y además de esto, la política social. Hemos avanzado en obras de infraestructura. Cuando llegamos a gobierno, nuestro compromiso fue por los pobres. Y hemos trabajado para apoyar a los pobres y sacarlos de la pobreza. Es decir, no hemos descuidado lo que son las carreteras. No hemos descuidado lo que es educación, salud, infraestructura en general. Y sin embargo, además de eso, hemos construido una política social. La política social será un legado de este gobierno. En este gobierno hemos articulado programas sociales. Hemos creado nuevos programas sociales. Y les hemos creado un ministerio para que los organice y los trabaje ordenadamente. Hemos creado Pension 65, Beca 18 y todo el sistema de becas. Cuna Mas, Jali Warma y otros programas, el Fondo de Inclusión Social Energético. Hemos universalizado o hemos expandido el Seguro Integral de Salud. Hoy día, en el Perú, tenemos más de un millón de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud. Poniendo en principio a todos los niños de la primera infancia. Y por esto es que lamento y condeno que aquí en Cajamarca se hayan dado escándalos de corrupción en lo que es el manejo de programas Juntos y Pension 65. Eso no debe volver a suceder porque esa es plata de todos los peruanos y que unos forajidos que trabajan en el Banco de la Nación o gestores de Juntos se tiren la plata. Esos señores tenemos que agarrarlos y meterlos a la cárcel. Eso es lo que merecen porque son unos miserables que se están robando al pobre. A ese compatriota que le toca su pensión 65 o a esa madre que le toca Juntos, en el Banco le roban. ¿Cómo podemos permitir esto? Pero que esto no sea pretexto para los que son enemigos de los programas sociales, para aquellos que quieren candidatear a puestos y a través de esto dicen que vamos a cerrar programas sociales. Yo los reto que alguien en voz alta lo diga para inmediatamente cuadrarlos. Los programas sociales se quedan para el pueblo. Ya se entregó el pueblo y no hay un paso atrás. Lo que hay es sanción a los corruptos. Pero el programa Pension 65 se queda y se expande. Hoy día tenemos más de medio millón de adultos mayores que están cobrando esta pensión. Hoy día tenemos más de 800 mil, 80 mil madres que están cobrando Juntos. Cuando llegamos al gobierno habían aproximadamente 320 mil, 340 mil. Hoy día estamos superando las 800 mil porque hay más pobres y tenemos que llegar a ellos. Así que esos programas se quedan. Como Beca 18 y todo el sistema de becas que empezamos de cero en este gobierno. Y hoy día tenemos más de 72 mil jóvenes que tienen esa beca. Y en Cajamarca hay más de 2.600. Y también tenemos becarios en Jaén, San Ignacio, en Guarango. Tenemos porque estamos expandiendo el programa. Porque esa beca tiene que llegar a los jóvenes. Y ahora también vamos a lanzar el crédito universitario para aquellos jóvenes que no tienen acceso a Beca 18 porque no son pobres extremos, pero no tendrán la plata para pagar la carrera. Van a poder acceder al crédito universitario. Y que eso lo pagarán cuando terminen su carrera. Eso es lo que queremos hacer por la educación. Y la educación es la otra política de Estado que debe quedar como un legado. Porque tradicionalmente en el Estado peruano, desde que somos república, no invirtió en educación. No se atrevió a superar el 3% del Producto Bruto Interno en lo que es educación. Hoy día estamos en más de 3.5. Hemos ingresado al sector educación adicional a lo que ya tenía 4.200 millones de soles. Para tener hoy día 72 mil becarios. Para intervenir más de mil colegios en este año. Para poder ampliar la jornada escolar. Para construir colegios de alto rendimiento. Para mejorar la calidad de la educación. Para traer programas como Ruta Solidaria, que son las bicicletas que tienen que llegar a los colegios, que los directores de colegios de área rural nos soliciten. Para que los escolares puedan ir más rápido a los colegios y no se demoren 40 minutos en ir a las clases. Tenemos que construir más programas. Y esa es la otra política. La política educativa que será un legado de este gobierno. Y tenemos que trabajar una política más, la que es la de diversificación productiva. Y eso involucra la creación de centros de innovación tecnológicos. La mejora de la calidad de la educación. La promoción de la pequeña y microempresa. Las cooperativas. Por eso es necesario entender que las políticas de Estado son políticas permanentes. Así que, con estas palabras, yo quiero decirles, aquí tienen su puente. Que este puente nos integre más. Una nuestros corazones. Nos hermane. Porque al final, al final se verá quienes luchan por los pobres y quienes se aprovechan de la política. Nosotros estamos trabajando para sacar de la pobreza a millones de jóvenes, a millones de familias. Y eso es lo que tenemos que hacer. El legado de este gobierno es eso, obras. El legado de este gobierno es sensibilidad y recorrer el país y estar presente en todo el territorio nacional. El legado de este gobierno, la política social, la educación, la salud. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Para la gente, para los compatriotas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva San Ignacio! ¡Que viva Guarango! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú, carajo! Muchas gracias.